En una era en donde negociamos e intercambiamos bienes a toda hora, y desde cualquier lugar, con tan solo oprimir un botón, las decisiones se mueven rápido y el dinero aún más rápido. Es por eso que usted necesita un banco en quien confiar, como IBC Bank. Un banco para todos. Nos ponemos a su disposición. International Bank Shares ha sido clasificada por la revista empresarial Forbes entre los mejores 100 bancos de Estados Unidos. Somos una de las compañías financieras multibanca independientes más grandes de Texas y Oklahoma. Estamos a la vanguardia financiera, donde no hay fronteras para el comercio, donde las soluciones se personalizan para crear oportunidades de transformación, ya sea que haga negocios en Laredo o Monterrey, Austin o Guadalajara, la ciudad de Oklahoma o la ciudad de México. IBC Bank fue fundado en la frontera entre Estados Unidos y México. Es un lugar donde hablamos su idioma y entendemos su cultura. Promovemos el comercio trilateral en los niveles más altos del gobierno, ya sea en Texas o en Washington, D.C. IBC Bank se sentó en la mesa de negociaciones durante la firma del TLCAN original y está desempeñando un papel fundamental en la conformación de un tratado modernizado. Abogamos por estrategias sensatas para abordar la inmigración y el comercio. Conocemos los problemas que son importantes para usted y cómo afectan su resultado final. Cambio de divisas, servicios financieros transnacionales, inversiones transfronterizas. Preparamos el camino con atención personalizada para todas sus necesidades de préstamos bancarios, financieras y comerciales. En IBC, hacemos más. En cualquier momento. En cualquier lugar. 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 En cualquier lugar.